Aquí me gusta y me gusta comentar desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy os traigo una guía bastante interesante, estos vídeos yo creo que os suelen gustar bastante si es así ya sabéis, un buen like, suscripción, seguirme en Instagram, seguirme en Twitter, seguirme en el YouTube Modal seguirme en TikTok, seguirme en la vida real y bueno, os voy a enseñar hoy una cosa que yo creo que os puede servir mucho obviamente es una guía que se desactualizará con el paso del tiempo porque saldrán personajes nuevos y habrán cosas que modifiquen pero a día de hoy va a ser una guía bastante cool y consiste en que os voy a dar un truco o dos, según lo generoso que esté, con cada uno de los personajes atacantes del juego lo vi el otro día por internet a un chico que se llama Gustis, que hacía una cosa similar lo único que a mí algunos consejos que daba no me gustaban, creo que era mucho más perfeccionable o mucho más mejorable así que voy a traeros mi propia guía, además en versión española porque este chico hablaba creo que en inglés así que nada, vamos con ello, un consejo o dos, según como se dé, con cada uno de los atacantes obviamente habrán consejos que estén muy bien y habrán consejos un poco absurdos, ¿no? en plan, o bastante básicos, entonces bueno, creo que es una guía bastante completa para todo el mundo porque daré consejos básicos y daré consejos avanzados, así que nada, espero que os mole y vamos con él comenzamos con Sledge y ¿qué es lo que vamos a hacer con Sledge? muy sencillo, dos consejos os voy a dar con Sledge el primero de todos, cuando vayáis a jugar en vertical, porque obviamente jugaréis en vertical con Sledge no hagáis un agujero y al lado otro porque esto lo que va a hacer es que el enemigo que esté abajo vea que estás golpeando aquí y se vaya corriendo hacia el otro lado mi consejo es que golpeéis y según hayáis golpeado vayáis a golpear al extremo opuesto y al extremo opuesto y demás esto generará muchísimos problemas a los defensores porque se les va a empezar a caer el techo desde arriba por completo y no van a saber dónde ubicarse, si tú estás abriendo aquí, pues él se va para allá pero si abres aquí, ahí y aquí, el pobre no va a saber dónde colocarse y nunca sabrá desde qué agujero de todos los que has abierto le vas a piquear obviamente le has abierto un montón en diferentes posiciones así que quedarnos con ese truco y el siguiente truco es que con Sledge podemos tirar una piña sin cargar golpear el suelo y hacer que, anda que tengo suerte y hacer que la piña caiga a la planta de abajo he tenido mala suerte porque justo se ha quedado en el hierro esto pillará por desprevenidos a los defensores eso sí, tened cuidado de que no os pase lo que me ha pasado a mí que hay veces que la piña pues no consigue pasar bien ahí veis que ha entrado perfectamente y cae abajo para pillar por sorpresa a los enemigos jugando como Thatcher podremos hacer un pequeño truco para engañar al bandit enemigo y es el siguiente, es sacar nuestro gadget electrocutarnos un poco porque estarán las baterías puestas imaginaos que esta pared tiene baterías detrás y tumbarnos con él mientras nos inclinamos esto lo que hará es que por el otro lado ahora os enseñaré se vea un brillo azul y los enemigos se piensen que habéis tirado un Thatcher cuando en el fondo tan solo estáis tumbados o aquí, ¿vale? puestos en la pared con él esto les va a engañar fijaros que si yo tengo un Thatcher pegado a la pared la luz azul se ve al otro extremo lo habéis visto pues esa misma luz la podemos generar, ya os digo tumbándonos así y el enemigo se pensará cuando vea la luz azul ¿vale? que hay un Thatcher al otro lado e intentará pues quitar las baterías y ahí le podéis engañar e incluso pues ganar algo de tiempo bueno, jugando como As hay un pequeño truco para rushear con ella que la verdad os va a venir muy bien para todos los fraggers este consejito es un poco más avanzado y es que si tiramos su gadget justamente a la esquina de una de las puertas como veis podemos acceder sin que nos haga nada de daño ¿habéis visto que he podido entrar a punto? bueno, a punto en este caso a esa zona rapidísimo sin hacerme absolutamente nada de daño y repetimos para quien se haya quedado un poquito despistado y es muy fácil ¿vale? entonces bueno, solo tenéis que tirar el explosivo justo, justo, justo a la esquina de la puerta ¿vale? ahí creo que de hecho ha caído un poco mal pero no, mira ha caído bien así que ahí lo tenéis una forma muy fácil de rushear con ellas jugando como termita una pared está electrificada supongamos esta podemos colocar una carga justamente al lado de Thermite para brichear la pared a pesar de que esté electrificada siempre y cuando podamos poner la carga abajo como veis se rompería el suelo ¿vale? esté reforzado ¿no? y podríamos disparar romper los bandits y luego ya brichear pasamos con Twitch y bueno, mencionar que la verdad es que podría daros muchos más consejos con cada uno de los personajes porque hay un montón de trucos con cada uno de ellos pero no es plan de saturar el vídeo si queremos verlos todos bueno, Twitch es un personaje que pocos trucos os voy a enseñar con ella porque no tiene mucho pero lo que sí que os puedo decir es que sus drones son un bait perfecto para atacar en este caso lo que podemos hacer es lo siguiente y es imaginaros que por ejemplo queremos apusear por aquí y queremos proteger nuestra espalda dejar un drone de Twitch es un bait perfecto porque si nosotros estamos aquí puseando y un enemigo viene por detrás la gente por lo general es completamente irracional y cuando ve un drone de Twitch lo tiene que romper porque son incapaces de dejarlo vivo porque muchas veces compensa dejar el drone vivo y pasar ¿no? para que no sepa que lo hemos roto que hemos accedido pero dejando un drone de Twitch la gente no suele dejarlo vivo suele romperlo con lo cual si nosotros estamos aquí y oímos que rompen el drone sabemos que van a venir por esta zona así que los drones de Twitch son un bait perfecto jugando como Monty recordemos que cuando vayamos a plantar el Sedax podemos plantarlo para una mayor efectividad de espaldas ya que Monty se pondrá su escudo detrás y será más difícil matarlo y a la hora de atacar cuerpo a cuerpo con Monty siempre es recomendable baitear desplegando y recogiendo el escudo imaginaros que esta fuente fuese un enemigo lo que no puedo hacer es si me está mirando es quitarme el escudo e intentar tradearle es mucho más efectivo quitarse el escudo ponérselo para que él gaste balas volvérselo a quitar volvérselo a poner quitárselo y luego pegarle el golpe o dispararle ya que por lo general la gente no sabe gestionar muy bien el nerviosismo del despliegue y repliegue del escudo de Monty como Glass podemos aprovechar humos naturales de los mapas o el humo de Smoke para ver a través de él con su mirilla de esa forma tendremos una ventaja natural a la hora de piquear un ejemplo por ejemplo es este en el cual sin mirilla no vemos y con mirilla vemos a través del humo de esta chimenea un muy buen truco para tener humo infinito de cobertura con Glass Fuce tiene dos pequeños trucos uno de ellos es que podemos imaginar que esto es un castle poner un Fuce en un castle y a la hora de accionarlo este nos dejará un pequeño agujero por el cual podremos mirar hacia el punto lo cual nos va a dar una ventaja bastante bastante buena además de este pequeño agujero que deja el Fuce que también es muy bueno y otro pequeño truco con Fuce ya que os voy a enseñarlos es que podemos intentar Fucear suelos como por ejemplo el de la puerta principal de Chalet o este de tal forma fijaros que no necesitamos Fucear el suelo como tal fijaros que yo vuelo ese Fuce voy a poner una carga para que lo veáis correctamente abrimos y si pongo un segundo Fuce más o menos en la misma zona cuando tenemos las granadas estas caerán lo más seguro hacia la planta de abajo haciendo que los enemigos pues tengan que moverse así que recordad que podéis Fucear desde la planta de arriba a la de abajo fijaros donde se ha quedado la pastilla si ese suelo se hubiese roto caería para abajo jugando como Blitz podremos ejercer un pequeño truco que es que a la hora de acercarnos a un punto podemos quitarnos el escudo para que no se nos oiga tanto a la hora de abrir una barricada si yo abro una barricada así se pensarán que soy un personaje normal con un arma normal pero en el fondo lo que soy es un escudo que puede Fucear de forma agresiva si rompemos la barricada con el escudo en la mano los enemigos sabrán que estamos golpeando con un escudo ya que hace un sonido diferente así que si queréis entrar un poquito sneaky con un escudo os recomiendo en este caso el de Blitz abrir las barricadas con el arma de cinto en la mano en lugar de con el escudo cuando como IQ tendremos varios trucos y es que con su gadget vamos a poder ver a un Vigil que esté usando su habilidad a un Pulse que esté usando su habilidad y también podremos detectar las bombas en caso de que no las hayamos detectado con los drones con lo cual si hay una IQ en juego podéis fácilmente conservar todos los drones y buscar las bombas con su gadget como acabáis de ver además si conseguís plantar el Sedax podréis ver al que está defusando con el gadget con lo cual podremos jugarle en vertical sin necesidad de abrir el escudo jugando con Back podemos hacer diferentes trucos en este caso dos el primero que yo os recomiendo siempre es que cuando queráis romper un suelo imaginad que queremos atacar la zona de cuadrado de aquí mi consejo es que lo hagáis siempre desde un Rappel exterior aprovechando que no hace falta que entre al edificio para su habilidad podemos romper desde aquí y jugar en inverso como podéis ver desde el Rappel hacia la planta de abajo este punto no es el mejor del mundo porque realmente las viegas están completamente opuestas a donde estamos minando pero en cualquier otro objetivo donde podamos romper por ejemplo aquí nos va a venir muy bien en lugar de entrar dentro del punto y romper la hatch lo que podemos hacer es hacer el Rappel aquí romper la hatch y tendríamos aquí este ángulo o igual con esto tendríamos estos ángulos que nunca se van a esperar que estemos aquí subidos se puede usar en consulado en mis sitios yo este lo uso un montón en los directos así que ahí lo tenéis y luego por otro lado también podéis usar Abak para atacar desde dos plantas arriba en lugar de una en lugar de ir a romper a la planta clásica donde rompería todo el mundo podemos abrir así para pues evitar por ejemplo los T4 que nos puedan tirar en la zona de cocina si estamos jugando este mapa y demás porque vamos a empezar a abrir y ellos pues lanzarán un T4 pensando que estamos en cocina cuando en el fondo estamos en la segunda planta pasamos con Black Bear el consejo con Black Bear es muy sencillo no juguéis Black Bear pasamos así nada, drama con Black Bear podemos hacer bueno, más que un consejo sí, bueno, es un consejito y es algo que no debéis hacer y es que con Black Bear si vamos a piquear una ventana en Rapper al final ya estamos piqueando esta nunca, nunca, nunca debéis piquear con Black Bear en inverso porque aunque vosotros penséis que estéis protegidos a poquito que piqueéis os va a ver el escudo asomar primero por lo cual los enemigos ya estarán al loro y a poco que piqueéis la cabeza así se os ve porque se ve como de nariz para abajo así que es importante que no piqueéis en inverso es mucho mejor piquear sin Rapper o sea, sin Rapper inverso simplemente con Rapper normal jugando como Capitao habrá un pequeño truco y es que podemos tirar sus flechas de humo a la pared en lugar de al suelo lo cual nos dará una ventaja a la hora de atacar imaginad que hay un enemigo en esta pared pues en lugar de tirárselo al suelo se lo vamos a tirar a la pared de tal forma que nosotros como veis le vemos los pies perfectamente y el enemigo estando aquí no va a ver absolutamente nada se tendría que tumbar e incluso tumbado fijaros que cuesta mucho ver en cambio nosotros le vemos perfectamente así que tirarle un humo a la pared que tenga cerca el enemigo nos va a dar esa pequeña ventaja en la cual podremos piquear por el humo y el enemigo pues no va a ver nada se tendría que tumbar y aún así fijaros que tenemos la ventaja desde el otro lado jugando como Ivana podremos poner una serie de pellets ninja por así decirlo en las hatches un ejemplo sería por ejemplo ponerlos en esta línea de aquí vamos a poner los pellets así vamos a poner otros dos aquí porque con cuatro nos basta vamos a poner otros dos aquí y ahora si vamos a la zona de abajo y activamos los pellets sobre todo con la trampilla reforzada que en este caso no vais a ver que la hatch no se oye a la hora de abrirse no se oye nada y la hatch se abre me estaba asustando digo porque no se abre y como veis se entra de forma ninja un muy buen truco para Ivana jugando como jackal recordemos que las huellas que más pins nos van a dar son las rojas seguidas de las amarillas seguidas de las verdes y seguidas de las azules además recordemos que con jackal podemos detectar huellas desde la planta de arriba a la planta de abajo lo bloqueamos en el agujero y podríamos ver si hubiesen aquí huellas así que quedaros con este pequeño truco para poder detectar a gente de una planta a otra jugando como jean podremos dejar una serie de una serie de candelas preparadas este sería el caso la dejamos ahí poca gente sabe que se puede engrapar en las paredes y como podéis ver se flashearía esto mientras entramos de igual forma podríamos hacerlo por ejemplo con una hatch que abramos en el caso por ejemplo de la de cocina aprovechando que estamos haciendo todos los trucos en clubhouse podemos abrir la hatch podríamos dejar la hatch abierta lo dicho y ahora podríamos por ejemplo si queremos pulsar esta zona dejar una candela puesta timear prepararnos y una vez que la candela empiece a sonar nos tiraríamos evitando pues el tener que hacer diana con ella con sofia recordemos que sus stunts pueden hacer que un desplante o una quemadura de bandit por ejemplo se anule entonces supongamos que aquí hay un enemigo desplantando que no es el caso porque aquí no hay bomba pero si hubiese un enemigo desplantando desde aquí sin exponernos podemos tirar una stun y hacer que se anule su defuse lo mismo con bandit si bandit estuviese ganando le podemos tirar la stun y perdería la habilidad de quemar si hacemos un buen timing de la stunts jugando como doka heavy recordemos que podemos pedirle a un compañero que se traiga una IQ y cuando queramos acceder a alguna zona con doka heavy podremos llamar e IQ con su gadget podrá encontrar a los enemigos que estén apagando el móvil así que podemos pegar de wallbang o ubicar a un enemigo de una forma súper concreta tan solo usando doka heavy jugamos Leon recordad que si tiramos su habilidad podemos detectar a los enemigos que se estén moviendo al principio de la ronda y eso nos dirá que enemigos hay y si una cabida se está moviendo saldrá arriba a la derecha detectada si hay un mod igual así que si no hemos detectado los enemigos usando la habilidad de Leon podemos detectarles y luego a modo de consejo extra mencionar que si habéis plantado el sedax lo idóneo es tener los tres Leons para ir tirándolos uno detrás de otro y así evitar que los defensores puedan defusar y que pierdan muchísimo tiempo jugando como finca recordemos que podemos usarla a modo de Jhin para ello lo que haremos será tirar una flash cegarnos usar la habilidad y como veis el flash se nos quitará así que podemos entregar un punto flasheando con compañeros porque rápidamente podemos quitarnos el flasheo ya sea con Jhin o con cualquier otro tipo de flash jugando como Maverick recordemos que las hatches en este caso no va a estar cerrada pero las hatches no hace falta hacer un cuadrado para abrirlas como se hacía antiguamente que esto veo que ocurre mucho mucha gente hace imaginar que aquí hay una hatch es que ahora como no la tengo reforzada abro un sorri chicos pero como ya sabéis mucha gente hace el cuadrado para abrir la hatch y actualmente no es necesario ya que las hatches tienen por así decirlo vida con lo cual por hacerle daño vale eso quiere decir que si hubiese otra hatch aquí a la derecha asimétrica con que hagamos así con Maverick vale como que vayamos haciendo así sería suficiente y no hay necesidad de hacer un cuadrado podemos ir haciendo eses y la hatch se acabará cayendo al partir de la segunda carga de soplete aproximada jugando como nomad os daré dos pequeños consejos el primero y que además ocurre muchísimo lo veo mucho en partida es que la gente coloca mal las nomads imaginad que queremos colocar una nomad pues supongamos en esta puerta vale que no tiene hundimiento como podría ser esta entonces la gente lo que hace es que pone la nomad aquí esto es un error Miko ¿por qué? bueno muy sencillo porque si yo vengo con un defensor y asomo así un poquito la puedo romper y avanzar y no funcionaría consejo obviamente o bien colocarlo a un lado de la puerta o bien colocarlo arriba pero muchísimo más lejos recordad que tiene bastante alcance la nomad a esta distancia sigue activándose y explotarla sería mucho más difícil vale entonces siempre intentad colocar las nomads en una posición en la que no sea sencillo romperlas y luego a modo de consejo extra podemos hacer lo siguiente y es que si rompemos la capa inferior del suelo sin llegar a romper la superior vale o al revés ok podemos colocar una nomad que va a engañar muchísimo a los enemigos vale fijaros hemos roto solo la capa inferior ponemos una nomad ahí y como podéis ver no se oye vale es una nomad que no se oye así que mi enemigo se la va a comer seguro y lo peor de todo esto yo creo que es un bug del juego pero bueno yo lo tomo como consejo es que en la planta superior la nomad si que se oye no sé si la oís pero suena por aquí perfectamente por lo cual los enemigos se van a volver locos escuchando la nomad arriba cuando de verdad está abajo jugando como gridlock la verdad es que este consejo es un poco así simple pero es que gridlock ya no contaras vamos a intentar poner siempre esos pinchos no en la puerta sino avanzado a esta si quisiéramos por ejemplo cortar aquí ya que generamos mucho más bueno abrimos mucho más el arco tienen que romper muchos más pinchos y es mucho más molesto que si por ejemplo lo ponemos en una puerta ya que en una puerta los pinchos se pierden por la mitad así que tener eso en cuenta es mejor cortar zonas anchas bueno este no es un buen ejemplo porque realmente podéis pasar por aquí por ejemplo aquí sería un mejor ejemplo es mejor cortar así de forma ancha que cortar directamente en la puerta porque como podéis ver aquí los pinchos se expanden muchísimo más bueno este consejo es muy sencillo pero jugando como knock cuando usemos su habilidad si hay una cámara cerca es importante no correr ni romperla al final la habilidad del knock es para que no te vean entonces si están usando cámaras sobre todo en momentos de clashes podemos aprovechar su habilidad para pasar y que no nos vea si corremos la cámara tendrá el efecto de glitch y nos pillará así que es importante no correr como buen main amaru que soy os daré el siguiente consejo cuando queramos entrar por alguna ventana por ejemplo esta y sepamos que hay un enemigo dentro es mejor tirar una flash y aquel la flash lo que hace es que te quita también el sonido del juego entonces si por ejemplo queremos entrar aquí bueno esto no es un buen ejemplo porque habría que entrar en una ventana a punto pero bueno si queremos entrar una ventana a punto tiramos una flash la flash deja sin sonido al enemigo y ahí podríamos entrar y hacernos con las kills de una forma mucho más sencilla ya que no nos van a escuchar entrar como Kali es importante recordar que podemos hacer ángulos muy largos con ella entonces tan solo tener eso en mente cuando juguemos con Kali en este caso por ejemplo podemos generar un ángulo desde aquí hacia la puerta del respawn por ejemplo sin ningún problema es un ejemplo también un poco absurdo porque habría que buscar un punto más efectivo pero vamos simplemente que sepáis que bueno que eso que con Kali podemos romper paredes y generar por ejemplo aquí un ángulo hacia Alemania desde una posición bastante lejana y jamás bueno se esperará que estemos tan 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 lejos jugando como Yana es importante recordar que si usamos su holograma y lo cancelamos este se recargará mucho más rápido como podéis estar viendo ahora que se recarga en apenas unos 5 segundos ya os digo se recargará mucho más rápido que si este holograma se termina gastando por tiempo o es destruido ya que perderemos mucho más tiempo recargándolo así que es importante anular el holograma antes de que este se acabe o bien nos lo destruyan para tenerlo recargado muchísimo antes y luego además como consejo extra es que con Yana podemos baitear de una forma muy sencilla imaginad que están aquí pues lo que vamos a hacer va a ser tirar el holograma y justo cuando esté acabando anularlo para que se piensen que es un holograma lo que está pulseando cuando en el fondo somos nosotros jugando como Ace es un truco la verdad es que bastante absurdo pero recordad que es preferible no tirar todas las cargas de primeras siempre es importante tirar una y cuando hayamos briseado tirar las otras porque muchas veces pasa que tiramos todas y justo porque no sabemos o porque no hemos visto por lo que sea un caíz nos rompe las cargas así que es importante siempre asegurarnos de que la pared está abierta y una vez que está abierta tirar las otras dos cargas para no llevarnos una sorpresa de que nos queman de pronto todas las cargas de golpe jugando como cero existen diversos puntos en diversos mapas como por ejemplo Villa en los cuales podremos colocar unas cámaras Argus que son prácticamente invisibles para ello tan solo tendremos que ponernos debajo del sitio donde queremos colocar la cámara en este caso la zona de servidores y aquí lo que vamos a hacer va a ser poner un pin por ejemplo debajo de la mesa una vez que hayamos puesto ese pin tan solo tendremos que colocar nuestro cero ahí para así tener una cámara que como podéis ver está debajo de la mesa y va a ser muy difícil que los enemigos la encuentren de hecho vamos a subir para verlo voy a poner una normal por ahí ahí está y si os fijáis la cámara que acabo de poner es mucho más fácil de ver que por supuesto la que está debajo jugando como flores podremos este ya es el último consejo hacer un dron un poquito más efectivo haciendo lo siguiente y escogiendo su dron lanzándolo activándolo y una vez que lo hayamos activado rompemos la hatch y el dron caerá haciendo el explosivo es recomendable para que no pase esto ya que esta hatch es demasiado larga que dejemos la hatch medio preparada para su apertura así tardaremos mucho menos en abrirla y el dron será más efectivo vale así que nada espero que os haya molado mucho estos mega ultra consejos dejadme vuestro apoyo si queréis que haga uno con defensores y nos vemos en un próximo vídeo chicos chao chao